Aleluya, buenos días mis hermanos, los estreñaba a todos ustedes, de verdad que es un placer servirle a Dios y siempre da un mensaje positivo para levantar a los caídos, porque este programa se llama levantando al caído Gloria a Dios, así hermano, una vez en esta mañana quiero exhortarle a todas aquellas personas que se sienten tristes, de caídas y que piensan que la vida no tiene solución, yo te doy una buena noticia Dios se complace en los imposibles de nuestras vidas, no en lo posible, en lo posible lo que tú puedas hacer Él te deja, pero Dios es un Dios de imposible, Dios quiere tomar el control de tu vida, solamente tiene que darle la vida a Dios y Él hará, así que no te preocupes que Dios tiene planes de bien para tu vida Él va a hacer cosas grandes, tan grandes que te sorprenderá, verás la gloria de Dios en tu vida así que no pienses en esas cosas, porque el enemigo de las almas siempre está amenazando dice que le anda como león rugiente, para quien devorar, así que no te aflija, porque Él está como poderoso gigante así que tranquilo que Dios está en control de todo, esos pensamientos negativos que han llegado a tu mente de suicidio, de que todo se acabó, no, no todo se acabó, ahora es cuando empieza ahora es cuando empieza la vida, cuando tú le dices Señor Jesús, te doy mi vida y mi corazón así que no te aflija, esto es temporal, así que Jesucristo viene pronto así que búscalo mientras que pueda ser hallado yo exhorto a todas aquellas personas que necesitan, que tienen hoy problemas que piensan que no se van a solucionar si hay una solución, esa solución se llama Cristo Jesús darle la vida a Él y Él cambiará todas las circunstancias yo no te estoy hablando de un libro de un jardín de rosa, como digo yo de las cosas que van a salir todo bien y que todo va a ser próspero como mucha gente dice que muchas son las aflicciones de justo pero de todas ellas Dios lo librará así que, y también dice buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vienen añadidas así que no te aflija lo que tienes que enamorarte de la presencia de Dios buscar su rostro en los momentos difíciles sabes que cuando yo le doy un mensaje yo comprendo porque yo soy humano y he pasado por todo yo no soy de Dios